Bien, buenas tardes. Vamos a empezar. Recuerden que esta es una clase de refuerzo. En estos momentos solamente hay nueve alumnos. Si disminuyen más, pues simplemente suspendemos la reunión. Las reuniones de refuerzo, que eran para un grupo de, me parece, un poco más de 15 estudiantes. Muy bien, vamos a aprovechar, ya había hablado con la señorita Elía, pero aprovecho para señalar al lector siguiente, por la primera día de ayer, el próximo martes 18 de diciembre, y es hoy día feriado. ¿Feriado qué significa? Significa que no hay clases, ¿no? No hay clases. A veces a mí me dicen, oye, pero tú no eres creyente, tú eres agnóstico. Sí, pues, ¿cuál es el problema? ¿Es feriado? Es feriado. Es un feriado declarado por el gobierno desde hace muchísimos años, ¿no? Y no se ha descartado ningún feriado. Entonces, tenemos feriado el día martes, y por lo tanto no tenemos clases el día martes, pero sí tenemos clases el día viernes y el sábado vamos a tener la práctica calificada número 2. El día de hoy van a tener la práctica calificada número 1 en ORCE, y a partir del día de mañana aquel que considere que hay un error o algo no justificado, simplemente presenta su reclamo virtualmente a través de ORCE y yo lo voy a atender. El único problema que yo encontré era un problema menor, que era una palabra que era bastante obvia, pero si hay algo, reclamo, simplemente lo presentan porque tienen derecho a eso. Ok, vamos a cambiar de pantalla. Y vámonos de frente, vámonos a la web, donde estábamos, a ver, creo que no está abierto un momento. Sí, ahora está abierto. A ver, vámonos entonces a la web, y acá tenemos, ah, no entiendo, no está apareciendo. A ver. Ok, ahora sí. Muy bien, esta es la pantalla que dejamos la reunión pasada y que hoy día vamos a terminar y ojalá empezar la siguiente. Entonces, habíamos trabajado hasta acá, la identificación de la ventaja comparativa, en la definición, finalmente, de los costos de oportunidad. Y hoy día vamos a trabajar el tema asociado, que es la generación de una frontera de posibilidad de producción combinada. Acá estamos hablando de posibilidad de producción combinada, si quieren. Entonces, es la curva de posibilidades de producción combinada. Es una combinada. Entonces, atención a esto. Vamos a empezar entonces con este bloque de aquí. Van ustedes apreciando lo que va apareciendo. Bueno, ha habido un cambio importante. Vamos a repetirlo. Vamos a repetirlo. Ahí está. ¿Qué diferencias se encuentran aquí entre lo que vimos la vez pasada y lo que vimos ahora? ¿Alguna intervención? Levantan la mano o utilizan el chat. ¿Cuál es la diferencia entre esta diapositiva y la diapositiva que vimos en el primer módulo, donde se identifica la ventaja comparativa? ¿Qué? Nada. A ver, vamos a volver al menú. Vamos al inventario. Este es el inventario de imágenes. Y esto es lo que tuvimos antes. ¿Ok? En el primer módulo. Mírenlo bien. Y ahora estamos en un segundo módulo. Ahora vámonos de frente a trabajar en nuestro módulo. Tenemos un internet link load. Ok. Vamos a volver acá entonces. Y vuelvo a preguntar. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿qué dice Atali? Atali. A ver, estoy preguntando. Atali, hija negra, Zurita, está apagado tu micrófono. Activa tu micrófono. A ver, Bruno Sebastián. Presenta, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Estaba preguntando cuál es la diferencia entre este gráfico y el gráfico anterior. que este sería de una ventaja absoluta y el anterior sería una ventaja comparativa. No. Acá también hay ventaja comparativa. O sea, una cosa es que tú estás leyendo y otra cosa es la pregunta sobre el gráfico, ¿no? De, eh, del gráfico que estamos hablando nosotros estamos diciendo de algo parecido a esto. ¿Sí? ¿No era así la otra gráfica? ¿Verdad? Sí, sí. Esa era la anterior. Bueno, entonces, eso es lo que estábamos preguntando. La idea es cuál es la diferencia. En el caso anterior habíamos llegado a demostrar de que existe la ventaja comparativa, ¿no? En otras palabras o además de esto la idea es que hay un área donde uno de ellos ¿no? Puede puede y el otro no puede. y viceversa, ¿no? Y viceversa, ¿sí? Lo que estoy diciendo nuevamente es que si yo tengo una gráfica como esta y esta de aquí entonces acá todo esto de acá ¿de acuerdo? Es algo que es posible para esa persona de acá pero que es imposible para la persona de acá y al revés todo esto que yo estoy marcando es algo que es posible para esta persona de acá pero que es imposible para esta persona de acá eso es lo que habíamos dicho en la reunión anterior pero ahora ustedes encuentran pregunto ustedes encuentran estamos hablando de dos personajes acá ¿no es cierto? uno es Tomás ¿no? y el otro es Juana ¿no? ok vamos a ponerle a Tomás y a Juana esto de acá ¿ya? o esto de acá ¿cuál es lo que le pondrían ustedes a Tomás? le pondría un check es decir dirían de que Tomás va bien y a Juana va mal o más bien a Juana va bien y a Tomás va mal ¿me dicen? ¿qué le pones a Tomás? ¿un check? sí un check un check entonces para Tomás que le darían un check acá está para Tomás ¿y qué pasa para Juana? ¿cruz o check? cruz cruz entonces ¿sí? ahora ¿por qué? ¿no? o sea ¿por qué? ¿cuál es la idea de acá? y si ustedes no están estudiando entonces estamos perdiendo el tiempo ¿no es cierto? ya estudiamos esto la semana pasada ¿no? fíjense si Tomás decide producir uvas Juana siempre va a producir menos ¿correcto? si Tomás decide producir nueces Juana siempre va a producir menos entonces lo que tendríamos que decirle a Juana ¿no es cierto? Juana es suicídate no sirves para nada no sirves para nada ¿ok? lo digo en serio ¿eh? suicídate no sirves para nada a ver a ver ¿qué dicen las chicas? a ver espíritu de cuerpo espíritu de género a ver vamos a preguntar a ver Sofía Sofía dinos ¿te parece que debemos pedirle a Juana que se suicide por lo menos en términos de la producción de uvas o la producción de nueces o la producción de uvas y nueces o sea Juana muere ¿qué dices? Sofía micrófono activa el micrófono sí profesor buenas tardes buenas tardes ¿qué dirías le dirías tú a Juana? que no se suicide porque creo que sí sí sirve en la producción de uvas en la producción de uvas ¿tú crees que sirve? ¿por qué? porque yo estoy viendo de que sí Juana cuando produce uvas produce a lo sumo 10 kilos ¿no? mientras que Tomás produce 12 kilos ¿no? sí pero si fuera en nueces sería menos ok pero es una perdedora o sea estamos diciendo tú me estás diciendo Juana es menos perdedora en el caso de uvas y es más perdedora en el caso de nueces y yo digo Juana es una perdedora está perdiendo en ambos en uno pero de menos ¿no? es una perdedora menor en la otra es una perdedora mayor pero no sirve para ninguna de las cosas ¿no? entonces debe suicidarse lo digo en serio es decir si ustedes no son buenos para A o para B y el mercado le está dando esas señales entonces lo que tienen que hacer es buscar COD ¿esto? no es para tipos ¿no? si ustedes entran a estudiar una carrera de ingeniería económica de ingeniería estadística y se dan cuenta de que no no es para ustedes no es que sean unas perdedoras están perdiendo ahí pero busquen otra cosa donde tengan una ventaja ¿no es cierto? por ahora parece que Juan no tiene nada que hacer pero ojo de que me estás diciendo que pierde menos ¿no? en el caso de producir uvas en cierto sentido es más productiva produciendo uvas pero no tanto como lo es Tomás Tomás es bueno en todo ¿no? bueno yo quisiera mencionarles si todavía no lo han estudiado pero que ustedes son tercer semestre ¿no es cierto? no sé si ya han llevado curso de historia y pensamiento económico pero voy a mencionarles a este señor ¿no? Adam Smith ¿no? Adam Smith decía lo que yo acabo de decir ¿no? a Juana suicidate eso es lo que decía Adam Smith en otras palabras Adam Smith desarrolla lo que se llama la teoría de las ventajas absolutas ¿no? absoluto ¿cuál es el significado de eso? es un significado que nos aplicaron a nosotros como país desde hace muchos años ¿no? Perú país minero ¿no? tú tienes minas produce minerales y acabó ¿no? oye yo estoy produciendo cobre pero quiero hacer plancha de cobre no, no, no no, no plancha de cobre otros países hacen plancha de cobre tú simplemente saca el cobre y punto ¿no? entonces siguiendo el criterio de Adam Smith Juana debería suicidarse aplicando la teoría de las ventajas absolutas porque no sirve ¿no? ¿cierto? hay otro personaje que es David Ricardo ¿no? David Ricardo le dice a Juana veamos Juana veamos más de cerca tu situación porque me parece interesante lo que te acaba de decir este Sofía ¿no? me parece interesante David Ricardo desarrolla lo que es la teoría de las ventajas comparativas ¿no? entonces en términos absolutos Juana debe suicidarse en términos relativos no y a eso apuntaba Sofía hace un rato ¿no? parece ser parece ser de que si Juana se dedicara a las uvas es cierto que va a producir menos ¿no? pero pero está más cerca de lo que produce este Tomás lo contrario le ocurriría si se dedica a producir nueces ¿no? produciría como cinco y Tomás produce casi cinco veces más mientras que cuando Juana se dedica a producir uvas Tomás produce más pero solo un veinte por ciento más ¿no? entonces ¿por qué no hacemos una cosa? identifiquemos identifiquemos las ventajas comparativas ¿no? es decir ¿qué cosas son las ventajas comparativas? ¿cuánto me cuesta una unidad de un bien en términos del sacrificio en el otro bien? esa es la clave no es yo produzco diez y tú produces cinco entonces yo soy mejor que tú no ventajas comparativas ¿no? y entonces vamos a ver qué sigue ¿no? nos está diciendo Tom tiene aquí una ventaja absoluta para producir uvas y para producir nueces absoluta ¿no? ¿y qué es lo que hemos hecho ahora? voy a regresar ya ustedes conocen el mecanismo lo que ha hecho el profesor Fung atención ¿ok? ¿y qué estamos haciendo ahora? abajo dice pero Juana todavía puede producir uvas a un costo más bajo en términos de las nueces que tiene que sacrificar ¿y cómo se puede ver eso? bueno lo que estamos apreciando en este momento es que de nuevo si desplazamos ¿no? la curva de posibilidades de producción de Tomás hasta que se intercepte con el máximo de producción de uvas de Juanita encontramos lo siguiente ¿no? encontramos que para producir esos 10 kilos de uvas Tomás Tomás para producir esos 10 kilos de uvas tiene que sacrificar esta cantidad enorme de esta cantidad enorme todo esto lo tiene que sacrificar Tomás en términos de nueces no producidas para a cambio obtener esta cantidad de uvas y que es lo que pasa con que es lo que pasa con Juana ¿no? entonces si miramos el caso de Juana Juana dice a ver si yo produzco esta cantidad de acá lo mismo que ha producido Tomás ¿cuántas uvas o cuántas nueces yo tengo que sacrificar a esto nada más ¿no? entonces definitivamente tiene una ventaja comparativa como ya lo había intuido Sofía hace un rato ¿verdad? ahí está el cálculo ¿sí? en consecuencia Juana tiene la ventaja comparativa en la producción de uvas ¿de acuerdo? si hacemos lo otro ¿no es cierto? y nos vamos a dedicar a producir más bien nueces nos encontramos de que la situación es diferente en el caso de las nueces si es que Juana se dedica a producir nueces va a producir solamente 5 kilos de nueces pero va a tener que sacrificar 10 kilos de uvas mientras que los mismos 5 kilos de nueces que produciría Tomás le permitirían o lo lograrías sacrificando apenas una pequeña cantidad en uvas ¿no? en consecuencia ahí está la ventaja comparativa entonces volvemos a lo mismo este es un gráfico bien provocador de parte del profesor Fung ¿no? porque lo que ha hecho el profesor Fung es lo siguiente ¿no? él nos ha dicho miren esto acá yo tengo esta situación y entonces yo lo que voy a hacer es ahora tomar esta de acá y tomar esta de acá entonces bueno ¿quién tiene la ventaja comparativa? la miedo ¿no? pero si yo no hiciera eso y si yo más bien dibujara algo diferente como por ejemplo esto uno dice bueno ¿y ahora cómo es la cosa? ¿no? el productor que está bajo la línea roja tiene todas las ventajas absolutas en los dos bienes pero como lo dijo Sofía Sofía fíjense el que está el que pierde en términos de ventajas absolutas tiene una ventaja comparativa en la producción del bien que está en el eje horizontal ¿no? y el otro en la del eje vertical ¿ok? muy bien entonces ahora ya podemos continuar con esto ¿ok? entonces vamos ahora a construir dice una frontera de posibilidades de producción combinada con varios trabajadores ¿no? en otras palabras yo le dije cuando terminamos la última reunión vamos a unir ¿no? unir fuerzas ¿no? ¿qué pasaría si por ejemplo Juana y Tomás se ponen a conversar y dice ¿qué tal si nos juntamos y nos dedicamos a producir por ejemplo uvas? bueno si los dos producen uvas observen ustedes qué es lo que ha pasado aquí si los dos producen uvas ahora estamos aquí esa cantidad que es 22 que es 10 más 12 ¿ok? era imposible para Tomás y era imposible para Juana ahora es posible porque la unión hace la fuerza y si por el contrario decidiéramos producir decidiéramos producir nueces fíjense ustedes estamos en un punto imposible también ¿no? no es posible producir 29 kilos de nueces salvo que juntemos la fuerza de Juana que genera 5 y Tomás que genera 24 ¿no? entonces miren el mensaje que tenemos acá ¿no? lo imposible se hace posible ahora sí unimos esfuerzos ¿no? es posible es ok entonces vamos a sumar vamos a sumar ambas fuerzas y vamos a encontrar el siguiente resultado ¿ok? atención ahí listo entonces vamos a producir solamente uvas y el resultado es el imposible ¿no es cierto? el máximo de producción cuando tanto Tomás como Juana se dedican a la producción de uvas sigamos y ahora hacemos una nueva suma y decimos el máximo de producción cuando trabajan juntos Tomás y Juana para producir nueces ¿no? ahora ¿cómo es la frontera de posibilidades de producción? esa es la pregunta ¿cómo va a ser ahora la frontera de posibilidades de producción si es que tenemos de que esto es posible para los dos y esto es posible para los dos? voy a quitarle flecha mejor si es que entonces atención ¿eh? pregunto ¿esta sería la frontera de posibilidades de producción? pregunto ¿esta sería la frontera de posibilidades de producción combinada? ¿qué me dicen ustedes? ¿sí o no? pónganme en el chat ¿sí o no nada más? ¿no profesor? ¿sí o no? ¿sí o no? nada profesor ¿sí? ¿están de acuerdo? ok por ahí veo un no en el chat veo un no en el micro veo un sí ya veo otro no en el chat vamos vamos tomen decisiones ¿sí o no? siguen los no en el chat los no en el chat ¿sí o no? preven ustedes los otros símbolos que tienen en su menú de participantes ahí donde tienen el menú de participantes tienen ustedes también otros botones en la parte inferior creo que hay mano arriba mano abajo pero mano arriba en el sentido de redes sociales ¿no? o sea de acuerdo o en contra o si no tienen una aspa y una cruz ¿por qué no utilizan eso también? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? ahí en el menú de participantes en la parte inferior tienen opciones utilicen eso para que nos den una opinión tenemos opiniones a ver ¿no? por ejemplo yo estoy poniendo una mano arriba ¿no? las opciones que tienen son mano arriba mano abajo ¿no? a ver utilicen esas opciones ok yo he puesto mano arriba nadie más ha puesto nada ah bueno están diciendo no, no, no mano abajo mano abajo ok ok pero parece que han prendido su computadora y se han ido a dormir ok esos son los resultados que ustedes nos están dando ¿no? si esa es la frontera de posibilidades de producción ¿no? vamos a nosotros responder ahora vamos a dar la respuesta la respuesta es no la respuesta es no es decir no existe la frontera de posibilidades de producción por favor tómenle un pantallazo a este un pantallazo a este a una captura de pantalla y pónganse a pensar después ustedes eh por qué razones ¿ya? lo vamos a a tomar ahorita por supuesto pero le estoy diciendo traten de tomar un pantallazo para esto ¿no? vamos a continuar entonces vamos a continuar ¿eh? ¿sí? si ambos están produciendo uvas pero quieren tener algo de inicio la pregunta es ¿quién tiene el menor costo para producir nueces? para determinar eso queremos encontrar ¿no? quién tiene que sacrificar menos kilos de uva para producir la misma cantidad de kilos de nueces ¿ok? entonces fíjense habíamos dicho la unión hace la fuerza y eso genera de que lo imposible se vuelva posible ¿no es cierto? pero tiene costos pero tiene costos ¿no? ¿cuáles son esos costos? ¿no? si solo voy a producir uvas entonces no tengo nada de nueces ese es el costo ¿no? ¿sí? si yo me voy a ir a sumar 10 kilos de este uva por parte de Juana y 12 por parte de Tommy tener 22 entonces me dice oye pero solo tenemos este uva ¿no? hagamos una cosa tenemos que producir también nueces para poder consumir tanto uvas como nueces eso nos va a generar más bienestar ok muy bien recuerden lo que hicimos la semana pasada ¿cuál es mi vector de alternativas? bueno producir solo este uvas no es bueno entonces vamos a cambiar ¿qué tenemos que hacer? posibilidad número uno ¿no? Tomás va a seguir produciendo uvas y Juana se va a dedicar a producir nueces alternativa número dos Juana va a mantenerse produciendo uvas y Tomás se va a dedicar a producir nueces lo que me están diciendo aquí abajo es ojo mucho ojo si ambos están produciendo uvas pero quieren tener algo de nueces bueno ¿quién tiene el costo más bajo para la producción de nueces? ¿quién tiene el costo más bajo para producir nueces? entonces tenemos que mirar nuestra gráfica y en nuestra gráfica lo que nosotros tenemos es esto ¿no? atención fíjense voy a cambiar de color nosotros nosotros tenemos esto ¿no? la ventaja absoluta perdón comparativa en la producción de uvas la tiene Juana y la ventaja comparativa en la producción de nueces la tiene Tomás ¿recuerdan eso? eso es el resultado de la diapositiva anterior quien tiene la ventaja comparativa para la producción de nueces esto más para producir uvas es Juana si ambos están produciendo uvas entonces tienen que decidir cuál de ellos va a empezar a dejar de producir uvas para producir nueces y la racionalidad económica lo que dice es mira mandemos al trabajador que cuando empiece a producir nueces sacrifique pocas unidades de uvas y no el que va a generar un sacrificio mucho mayor de uvas ok entonces voy a tener que utilizar las ventajas comparativas entonces para utilizar las ventajas comparativas vemos este resultado ok atención para producir la misma cantidad de nueces Tom sacrifica menos uvas Tom sacrifica menos uvas eso quiere decir que Tom debe seguir produciendo uvas ¿no es cierto? listo seguimos ahí está atención ahora de nuevo atención ahora fíjense miren el resultado ¿no? el resultado es este ustedes están acá ustedes están acá ustedes están acá y ustedes han decidido producir un poco más de nueces es decir de cero cambiar algo más entonces se mueve acá a la derecha por ejemplo acá ¿sí? entonces oye está bien pero eso es imposible porque estoy fuera de mi frontera de posibilidad de producción ah lo voy a hacer posible ahora sí es posible ¿no? ¿se ve? entonces lo que yo estoy sacrificando de uvas es esto y lo que estoy ganando de nueces es esto si es que si es que soy este Tomás ¿no es cierto? ¿de acuerdo? ¿estamos? entonces ¿qué pasaría si la decisión hubiera sido otra ¿no? ¿qué pasaría si hubiera sido Juanita la que digamos se va a sacrificar y entonces Juanita está acá y dice yo voy a producir más este nueces entonces me doy para acá pues eso es imposible ah entonces voy a sacrificar uvas y me voy hasta por acá ¿eh? observen de que si uniera esto de ahí esto de acá sería la misma pendiente que esta de acá entonces dice pesca es decir el sacrificio en el número de uvas es más grande que lo que se gana en nueces entonces esa es la racionalidad económica que estamos buscando ¿ok? entonces se va a mover así 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 hasta el punto C ¿qué pasa en el punto C? ¿qué es lo que está ocurriendo ahora en el punto C? o sea ahora estoy acá ahora estoy en ese punto ¿sí? en ese punto observen que debajo está parpadeando ¿no? color verde y rojo en la parte inferior inferior debajo de C y llegan ustedes a la eje horizontal hay un número 24 ¿no? es decir Juana y Tomás se dedican a producir solamente uvas y tienen 22 kilos de uvas y 0 kilos de nueces entonces se ponen de acuerdo y dicen mira Tomás tú tienes un costo más bajo para producir nueces entonces se empieza a producir nueces y Tomás produce un kilo dos kilos tres kilos catorce kilos veintidós kilos veintitrés kilos veinticuatro kilos ¿no? pero cuando Tomás produce veinticuatro kilos de ¿de qué? de nueces ya es imposible que pueda producir más porque eso era lo máximo que él podía producir eso era lo máximo y él lo ve en la burbuja parpadeando en la parte inferior ¿no? ya no puede más eso quiere decir de que entre A y C entre A y C lo que ha ocurrido es que Tomás ha empezado a dejar de producir uvas a dejar de producir uvas a dejar de producir uvas y a producir más nueces más nueces más nueces más nueces ya no puede más ya no puede más entonces cuando están en el punto C acá de la frontera de posibilidades de producción combinada ¿no? Tomás está acá acá produciendo veinticuatro kilos de nueces y cero kilos de uvas y miren acá por favor ahora nos movemos hacia acá y Juan está produciendo diez kilos de uvas y cero kilos de nueces ¿estamos? esta combinación de acá esta de acá la que está marcando la flecha negra es una combinación es una combinación así ¿no? eje horizontal tenemos veinticuatro y eje vertical tenemos diez es ese punto este punto de acá es este punto de acá veinticuatro coma diez y los dos están produciendo lo máximo posible y los dos están en un punto imposible están acá miren esto es imposible esto es imposible cuando trabajaban por separado ahora que han decidido cada uno empezar a producir juntos llegan a este resultado ¿qué pasaría ahora? ¿qué pasaría ahora? ¿qué pasaría si todavía quieren producir más nueces? ¿qué pasaría ahora? ¿cómo hacen para producir más nueces? ustedes me dicen ¿qué bien para producir más nueces nadie aquí ok no tengo respuestas exacto exacto cierto exacto muy bien lo que Paul está diciendo es algo lógico si hemos llegado al punto C es porque Tomás ya no da para más entonces la única posibilidad que tenemos es mirar a Juanita que está produciendo 10 kilos de de y sí lejuan produce nueces oye voy a tener que sacrificar uva sí sacrifica y entonces va a sacrificar pues atención ahí listo se ve se ve cuál es la conclusión a la que estamos arribando de que la frontera de posibilidad de producción combinada tiene dos tramos hay un primer tramo este de acá que este tramo de acá es paralelo a este sí o no sí y hay un segundo tramo este de acá que es paralelo a este de acá ¿por qué? porque nos está indicando de que en este tramo quien está generando las ventajas comparativas para la producción de nueces es Tomás y en este tramo quien está generando las ventajas comparativas para la producción de uvas y Juanita sí entonces es una conclusión interesante voy a poner acá la frontera o curva de posibilidades de producción combinada es una curva quebrada es una curva quebrada atención ahí tiene un punto de quiebre acá en C muy bien sigamos vamos a borrar para que se pueda leer mejor dice debido a que nos estamos moviendo desde el menor costo de oportunidad hasta el mayor costo de oportunidad para la producción de nueces cuando cuando nos movemos desde la mayor cantidad de uvas producidas ¿no? la pendiente absoluta de la frontera de producción de producción se hace más parada ¿no? atención ¿eso qué significa? significa que el primer tramo está más echada la curva el segundo tramo está más parado ¿no? entonces en el primer tramo vale decir este tramo de acá donde la frontera de posibilidad de producción está te la pueden ver echada significa que el costo de oportunidad es más bajo cuando empieza a pararse el segundo tramo el costo de oportunidad está más alto conclusión los costos de oportunidad son crecientes costos de oportunidad son crecientes ¿no? registren todo esto porque todo esto sirve para lo que es la teoría del mercado oferta demanda equilibrio ¿no? entonces los costos de oportunidad son crecientes ¿no? ustedes cogen a leonel messi lo sacan pues diez minutos de un partido y bueno hay costo ¿no? hay costos pero si lo sacan veinte minutos los costos crecen ¿no? si lo sacan treinta minutos los costos son terribles ¿no? los costos son crecientes ¿por qué? porque él es el experto él es el mejor jugador ¿no? ¿cierto? entonces en la medida en que ustedes le retiran tiempo a messi para para que juegue menos un partido los costos mientras más tiempo lo sacan los costos van creciendo aquí es lo mismo ¿no? mientras más destinamos trabajadores a la producción de nueces primero los costos en términos de uva caen pero no caen mucho ¿no? pero después caen fuertemente ¿no? después caen fuertemente ¿estamos? muy bien muy bien en consecuencia ¿no? una frontera de posibilidades de producción concava ¿no? nos muestra costos de oportunidad crecientes de producir nueces mientras más nueces se están produciendo y por lo tanto se está produciendo menos uva por favor acá el inglés tiene no sé por qué razones pero tiene un problema en inglés no existe la palabra cóncava ¿no? entonces cuando te dicen una curva convexa pero bow it out es como que la panza hacia arriba ¿no? en lugar de hacia adentro hacia arriba ¿no? en español tenemos la ventaja de decir convexo y cóncavo ¿no? en español decimos esto es cóncavo y esto es convexo en inglés se dice esto es convexo y esto es convexo pero hacia afuera ¿no? hay una hay una diferencia ahí que a veces dificulta poder entender el asunto ¿no? es decir una curva convexa ¿no? pero realmente lo que están diciendo es cóncava entonces para nosotros el lenguaje más sencillo es que es cóncavo ¿no? como lo hemos visto ya en el tema de las curvas de indiferencia ¿no? cuando son cóncavas entonces o no hay variedad en el consumo si se trata de bienes o se trata de animales cuando es convexo se trata de bienes ¿no? muy bien muy bien sigamos entonces ahí está si nos movemos entonces de las fronteras de posibilidad de producción individuales en la dirección opuesta vamos a decirlo desde el mayor costo hasta el menor costo de oportunidad la pendiente de la frontera de posibilidad de producción combinada va a ser más bien va a moverse a la inversa en lugar de ser de más horizontal hacia vertical ahora va a ser de más vertical hacia horizontal lo cual no tiene mucho sentido ¿no? entonces véanlo así ahí lo dejo ¿no? entonces si ustedes se mueven ¿no? desde los costos más altos a los costos más bajos obviamente el primer tramo tiene costos más fuertes está verticalizado y los siguientes costos son más bajos porque está horizontalizado esto es convexo lo otro es cóncavo entonces la diferencia está en que en realidad debe ser así y después así como se hizo hace un rato ¿no? y no así y después así ¿no? o sea son dos cosas diferentes lo que acabamos de hacer es una frontera de posibilidad de producción convexa lo cual significaría que los costos de oportunidad son decrecientes y eso no es correcto eso es matemáticas eso es geometría no es economía lo que tenemos que hacer es economía y entonces con costos de oportunidad crecientes esto es solamente una ilustración que hace el profesor Fou para esta parte entonces una curva cóncava pero ya no hacia afuera sino hacia adentro nos presenta costos de oportunidad decrecientes ¿no? entonces al final dice esto está al inverso está en contra de la idea de que la división del trabajo se basa en la ventaja comparativa de la división del trabajo es ventaja comparativa muy bien se acabó se acabó vamos a volver al menú y entonces ya hemos cerrado esta parte de acá y ya hemos cerrado esta parte de acá ¿no? piénsenlo como país como país como es esto la frontera de producción del Perú frente a Chile frente a Estados Unidos etcétera yo digo si hablamos del Perú si hablamos por ejemplo del Perú uno podría decir a ver ¿cómo es la frontera de posibilidad de producción del Perú frente a cualquier par de bienes en el eje horizontal y en el eje vertical? entonces decimos vamos a ver la frontera de posibilidad de producción del Perú es esta de acá bien es esta de acá ¿y cuál es la frontera de posibilidad de producción de los Estados Unidos? que es esta de acá ¿sí? y entonces la pregunta que nos decíamos es oye ¿y qué hacemos? bueno simplemente nos suicidamos pues ¿no? porque Estados Unidos todos lo hacen mejor no no ya nos lo han dicho uno de ustedes hace un rato acá acá yo tengo una distancia más cercana a este extremo pero acá la distancia es mucho mayor entonces la ventaja comparativa que nosotros tenemos se va a dar aquí ¿no? acá es donde nosotros tenemos la ventaja comparativa entonces si a mí me dicen mira esa ventaja comparativa es qué sé yo ¿no? vamos a decir espárragos ¿no? espárragos vamos a poner un colectivo que es más reciente falta ¿no? esa es falta entonces nos metimos al mercado ¿no? ¿por qué? no lo sé yo no no tengo idea no conozco del tema profundidad pero resulta que el primer productor de falta en el mundo era México ¿no? yo no se pregunto una falta es una falta ¿no? y nosotros tenemos falta ¿por qué no metemos falta? bueno nos demoramos 15 años en entrar al mercado norteamericano y ahora el mercado norteamericano nos pide palta 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 y somos grandes productores de palta hasta el día de ayer que se ha derogado la ley de la ley de trabajo agrícola ¿no? entonces ya no vamos a poder cultivar palta ni vender palta gracias muchachos del bicentenario ¿no? entonces ahí tienen un tema ¿no? de ventaja comparativa en consecuencia lo que yo estoy diciendo acá es que el Perú debería el Perú debe especializarse en aquello donde tiene una ventaja comparativa ¿no? hay que hacer un análisis de ventaja comparativa y ver dónde estamos mejor esto es válido para el Perú para el mundo para una empresa para cuando ustedes están estudiando su curso es válido para todo ¿no? es decir dónde eres mejor ¿no? evalúa dónde eres mejor y entonces te vas a especializar en eso oye pero si me especializo en producir nueces no voy a comer este uva ¿no? vamos a ver precisamente eso más adelante ¿ok? muy bien vamos entonces al tercer bloque ahora vamos al tercer bloque y vamos acá la especialización ¿no? y la ventaja comparativa ¿no? vamos a ver la especialización a lo largo de la frontera y posibilidad de producción comparada ¿no? entonces vamos a estamos recordando ahí de que Juana tiene la ventaja comparativa en la producción de uvas y Tom tiene la ventaja comparativa en la producción de meses ¿ok? y ahí está la frontera de posibilidad de producción combinada ¿no? ¿qué nos dicen ahí? todos los puntos a lo largo de la frontera de posibilidad de producción combinada representan una producción combinada de Tomás y de Juana donde al menos uno de ellos está especializado de acuerdo con sus ventajas comparativas repito todos los puntos todos y cada uno de los puntos en la curva de la frontera de posibilidad de producción combinada que tiene dos tramos uno horizontalizado y otro verticalizado que es cóncavo ¿no? cada uno de esos puntos que son infinitos representan una combinación de la producción realizada por Tomás y por Juana donde o Tomás está especializado en su ventaja comparativa o Juana está especializada en su ventaja comparativa o los dos están especializados en su ventaja comparativa ¿ok? veámoslo entonces ¿no? veámoslo entonces atención el punto A ¿no? ambos están produciendo solamente UAS ¿no? pero solamente Juana está especializada de acuerdo con su ventaja comparativa entonces en el punto A ¿quién está especializado en su ventaja comparativa? Juana Tomás no porque la ventaja comparativa de Tomás es las más listo recuerden que nos han dicho de que cualquiera de los puntos de esa frontera combinada ¿no? al menos uno de ellos al menos uno de ellos pueden ser los dos está especializado en su ventaja comparativa ahora nos vamos a un punto cualquiera dentro del primer segmento dentro del primer segmento y ese punto le estamos llamando B ¿no? si ese punto es B ¿de dónde proviene S B? ¿de dónde proviene S B? vamos a colocar este color a ver S B va a venir de acá o sea ahí está Tomás produciendo 14 kilos de nueces ¿no? y por acá no se puede producir esto de acá ¿no? 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 eso quiere decirle que ahí tiene que haber una suma de ambas cosas este punto B de acá que representa 14 kilos de nueces debe ser el resultado del trabajo combinado de Juana y de Tomás porque está acá o sea está entre el punto A y lo que hace un rato vimos que era acá el punto C ¿no es cierto? Literalmente ¿cuánto es? vamos a verlo 14 ¿sí? ¿de acuerdo? ahí es 14 ¿y cuánto es acá? acá es 12 13 14 15 ¿correcto? ustedes me dicen acá hay 10 acá hay 12 13 14 15 entonces esa combinación es 14 15 ¿sí? ¿de dónde vienen esos 14 y de esos 15? y de esos 15 ¿no? bueno Juana no puede producir más que 10 eso quiere decir que los otros 5 los tiene que producir Tomás ¿no? y Tomás puede producir 24 de 9 pero está produciendo 14 quiere decir la diferencia lo está destinando a producir uva todavía ¿ok? entonces ¿quién está especializado en su ventaja comparativa Tomás no aunque ya está produciendo nueces pero también está produciendo uvas y sin embargo allí Juana está produciendo todo para uvas por lo tanto este Juana está con su ventaja comparativa sigamos pasemos al siguiente punto atención atención ahí atención ahí ahí está ya las combinaciones que habíamos indicado ¿no? el 14 15 ¿dónde sale el 14 15? 14 15 es igual a 0 10 más 14 5 14 15 la combinación 14 coma 15 aquí va a ser igual a la combinación por el lado de Juana ¿no? y Juana está produciendo 0 coma 10 ¿sí? más lo que va a producir Tomás y Tomás está produciendo 14 coma 5 ¿no? si ustedes suman esos puntos le va a dar 0 más 14 14 y 10 más 5 15 entonces este punto de acá es el resultado de que Juana está en su ventaja comparativa y Tomás está haciendo las dos cosas Juana solo produce uvas que es donde tiene la ventaja comparativa y Tomás está produciendo nueces donde tiene la ventaja comparativa pero también está produciendo uva donde no tiene ventaja comparativa ¿ok? muy bien y ahora bajamos ¿eh? ¿sí? ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? ahora vamos a hacerlo lo mismo que hicimos hace un rato la combinación sí es 24,10 ¿correcto? es 24,10 y la que es igual eso a lo que está produciendo Juana Juana está produciendo 0,10 más lo que está produciendo Tomás y Tomás que está produciendo 24,0 24,0 lo tenemos de nuevo acá de nuevo acá 0 más 24 es 24 y 10 más 0 es 10 la ventaja es que en este punto ahora en esta combinación acá Juana está produciendo solamente el producto donde tiene ventaja comparativa y Tomás está produciendo solo el producto donde tiene ventaja comparativa ok y hemos terminado el primer segmento hemos terminado el primer segmento vamos a segundo segmento ahora es el segmento donde está más verticalizado ¿no? entonces vean ustedes esto y vamos a un punto cualquiera ¿no es cierto? del segundo tramo así como vimos B hace un rato en el primer tramo ahora estamos poniendo D en el segundo tramo en este caso 27,4 ¿qué significa eso? de que atención Tomás está produciendo 24 kilos de nueces y 0 de uvas ¿listo? y Juana está produciendo 3 kilos de nueces nueces y 4 kilos de uvas ¿de acuerdo? lo cual significa de que Tomás está produciendo el producto donde tiene ventaja comparativa y Juana lo está haciendo en ambos productos donde tiene ventaja comparativa y donde no tiene ventaja comparativa en otras palabras la combinación 27,4 es igual a la suma de la combinación de Tomás en este caso que es 24,0 más la combinación de Juanita que es 3,4 ¿listo? y de nuevo si yo sumo 24 más 3 me está dando los 27 0 más 4 me está dando los 4 ¿ok? y bueno pasaríamos a la parte final de este módulo ¿no? de este módulo a ver y vamos al extremo ¿no? listo ¿no? en el punto E ambos están produciendo solamente nueces así como en el punto A ambos están produciendo solamente uvas pero en el punto E solamente Tomás está especializado de acuerdo con su ventaja comparativa y en el punto A solo Juana estaba especializada en su ventaja comparativa ¿ok? y entonces ha terminado este módulo ¿ok? ha terminado este módulo y ya hicimos entonces fíjense hemos identificado la ventaja comparativa hemos obtenido la frontera de posibilidad de producción combinada y hemos logrado la especialización identificar la especialización a lo largo de la frontera de posibilidad de producción combinada lo que quiera y prefiero hacerlo ahora aunque ya pasamos una hora prefiero hacerlo y ver la autonomía versus la especialización acá repito la idea es un país como qué sé yo Corea del Norte yo lo hago todo ok es un país rico o no es un país pobre Cuba lo voy a hacer todo autonomía es un país pobre Venezuela lo voy a hacer todo ¿no? es un país pobre ¿no es cierto? entonces los países ricos donde por supuesto hay desigualdad y todo lo que quieran son aquellos que han decidido trabajar en términos no de autonomía sino de especialización ¿no? es decir ustedes van a ser ingenieros economistas o economistas pero no basta decir eso tienen que tener una especialidad ¿no? ya les he dicho yo me parece que se está desvirtuando la carrera de economía orientada al campo de las finanzas pero tiene mucho éxito tiene mucho éxito son dos términos diferentes ¿no? pero suponiendo de que la especialización haya que hacerla para precisamente lograr un éxito profesional hoy día eso es finanzas no es economía ni ingeniería económica hoy es finanzas de repente mañana es ingeniería económica ¿cuándo lo van a saber? cuando ustedes están pisando pues el séptimo octavo semestre y van a empezar a ver pues por dónde es la cosa y especializarse en algo ¿no? y obviamente si te especializan ya no puedes avanzar vas a tener los problemas de costo de oportunidad que antes podías hacer de todo y ahora vas a hacer menos ¿no? bien vamos entonces al siguiente capítulo y acá estamos ¿no? acá tenemos de nuevo el mismo modelo donde las ventajas absolutas las tiene Tomás es una figura muy provocadora de parte del profesor Fungo ya vimos la explicación de eso sale la frontera de posibilidad de producción combinada ¿no es cierto? todos los puntos a lo largo de la frontera de posibilidad de producción combinada representan las combinaciones de producción de Tomás y Juana con donde al menos uno de ellos está especializado de acuerdo con su ventaja comparativa ¿no? y nos vuelven a repetir lo que ya conocíamos ¿no? ¿sí? baja ok y llega al final ¿ok? si Tom se encontraran por ejemplo en el punto C' y Juana en el punto E' ¿no? ellos están produciendo ¿no? para sí mismo ¿no? para sí mismo es decir atención fíjense olvidémonos de la frontera de posibilidad de producción combinada pensemos en la frontera de posibilidad de producción de Juana Juana puede producir 3,4 pero también puede producir 5,0 y también puede producir 0,10 e infinitas otras combinaciones sobre su frontera de posibilidad de producción por alguna razón decidió ubicarse en 3,4 es decir produce 3 kilos de nueces y 4 kilos de uvas y se los come ¿ok? en el caso de Tomás Tomás puede producir 24 kilos de nueces y nada de uvas o 12 kilos de uvas y nada de nueces y ha preferido producir 14 kilos de nueces y 5 kilos de uvas y se los come ¿ok? entonces ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de la producción para el consumo estamos hablando de la producción para el consumo de eso estamos hablando ¿no? si ustedes conocen zonas de fuera de Lima urbana ¿no? en el resto del país van a encontrar que hay muchos todavía sitios donde se toman este tipo de decisiones voy a producir esto más esto más esto más esto para nuestro propio consumo ok seguimos ¿no se habla? ¿qué pasa si ahora juntamos las fuerzas de ellos dos? ¿no? juntamos las fuerzas de ellos dos es decir lo que tenemos por el lado de Tomás es 14,5 y lo que tenemos por el lado de Juana es 3,4 entonces si sumamos eso me sale 14 más 3 17 coma 5 más 4 9 ¿verdad? y ojo miren ¿dónde está esa combinación? ¿dónde está esa combinación? esa combinación está aquí y ese punto es imposible ¿no? o era imposible si es que no unen ellos sus producciones ¿no? es imposible ¿estamos? vamos a seguir ambos en el caso de que estén en X1 y X2 tienen combinaciones factibles y mejores que en el caso de X' si al menos uno de ellos se especializar o sea atención fíjense del punto X' del punto X' vamos a mirar un primer escenario del punto X' ¿no? donde ambos se están produciendo en ambas cosas yo puedo saltar a este punto de acá X1 X1 que obviamente es mejor ¿no es cierto? en ese caso en ese caso lo que tenemos es que se están produciendo 17 unidades de 7 kilos de nueces pero ahora se está produciendo 13 punto 5 kilos de uva ¿no? esa es una primera opción ¿no? ahorita vamos a ver de dónde está saliendo eso ¿no? o podríamos de acá pasar acá donde tendríamos 24 5 de nueces y nueve de uva ¿ok? recuerda lo único que estamos diciendo es que de este punto si de ese punto si de este punto de acá podemos movernos a este punto de acá estamos mejor ¿no? o nos movemos a este punto de acá y estamos mejor porque estamos saltando a una combinación muy por encima de nuestra frontera de posibilidades de producción ¿ok? muy bien sigamos supongamos de que Tom y Juana están produciendo en el punto X sub 1 ¿cómo se logra eso? ¿cómo se logra eso? ahí hay 17,13.5 ¿no? y esos 17 ¿de dónde vienen? ¿no? ahí hay 17 de X1 prima de Tomás o sea Tomás está produciendo 17 kilos de nueces y de los 13.5 de uvas 10 lo está produciendo Juana y Juana está con su ventaja comparativa y por lo tanto se ha especializado ¿quién produce los otros 3.5? Tomás ¿de acuerdo? sí repito estos 17 estos 17 de acá se explican porque los está produciendo Tomás acá pero este 13.5 de acá se explican porque acá hay 10 que es más 3.5 de Tomás ¿listo? esa es la explicación en esa combinación ¿listo? ok en consecuencia ¿qué es lo que ha ocurrido lo que ha ocurrido es que Tomás ahora tiene 3 kilos de nueces ¿no? tiene 3 kilos adicionales de nueces de los que él quería ¿no es cierto? recuerden él estaba en la combinación 14.5 ahora ha pasado a la combinación 17.3.5 pero eso no quería 14 de nueces y ahora tiene 17 tiene 3 adicionales tomen nota de eso Tomás estaba en C' tenía 14 kilos de nueces se los comía tenía 15 5 kilos de uva se los comía ahora ha producido 14 kilos de nueces y 15 kilos de uva pero ha saltado a la a la combinación 17.3.5 ahora tiene más de nueces de los que él quería y ahora tiene menos de uva de los que él quería también ¿no? pasó de 5 a 3.5 entonces atención con eso ¿no? ¿qué pasa con Juana? Juana estaba en la combinación E' que es 3 kilos de nueces se los comía 4 kilos de uva se los comía pero ahora ha saltado al punto G donde está produciendo 0 kilos de nueces y 10 kilos de uva ¿no? entonces ahora Juana que tenía 4 kilos de uva y se los comía tenía 3 kilos de nueces y se los comía ahora en lugar de tener 4 kilos de uva tiene 10 kilos de uva pero ella estaba consumiendo solo 4 kilos de uva entonces tiene 6 kilos adicionales de uva ¿de acuerdo? ambos tienen adicionales ambos por favor tienen excedentes ¿se entiende? ambos tienen excedentes si Tom dice puede obtener ¿no? más de kilo y medio de uvas por el exceso de lo que él tiene de 3 kilos de nueces él estaría mejor ¿no? repito fíjense ustedes el triángulo que se va a armar acá ¿eh? ¿eh? voy a hacerlo de nuevo atención fíjense él quiere 14 entonces él está acá entonces él dice mira yo lo que quiero es 14 entonces retrocedo acá y ya tengo 14 pero voy a subir ahora acá si subo acá es un cambio que me da igual paso a este punto a este otro punto pero si yo al retroceder acá y por lo tanto liberar ¿no? esta cantidad de este nueces y la llevo al límite donde yo quería yo tengo 17 pero yo quería 14 entonces esos 3 son un excedente el excedente lo voy a llevar al mercado lo voy a cambiar el mercado ¿quién es? es Juan y si a mí me dan kilo y medio acá yo pasaría acá pero si me dan más estoy ganando fíjense miren ahí ahí y pasa vas a ver estoy ganando y Juana entonces tendría que sacrificar menos de 6 kilos de su exceso de uva para obtener 3 kilos adicionales y nueces miren el caso de Juana ¿eh? ahí listo voy a repetirlo esto miren el cambio baja se mueve a la derecha y ya está ¿eso qué significa de que ahora este Juana está teniendo la cantidad que quería y nueces pero tiene más de uva ¿no es? entonces ahí tienen ustedes esas rectas discontinuas son las fórmulas del intercambio para que la gente pueda ganar ¿no? ¿ok? entonces Juana ¿no? va a terminar teniendo más uvas y la misma cantidad de nueces que si produjera ambos bienes para su propio consumo repito Juana va a terminar comiendo más uvas y la misma cantidad de nueces que cuando producía ambos bienes para su propio consumo entonces Juana está mejor ¿por qué? porque los excedentes que logra obtener gracias a especializarse en el producto donde tiene ventaja comparativa le permiten obtener otros bienes y tener una mayor riqueza de bienes ¿no? y obviamente lo mismo va a ocurrir con Tom ¿no? Tom va a terminar comiendo más kilos de uvas y la misma cantidad de nueces que cuando producía ambos bienes para su propio consumo entonces va a estar mejor la pregunta por lo tanto acá obvia es ¿qué es mejor? ¿qué es mejor? vector de alternativas ¿no? a producir para consumir o producir para consumir e intercambiar o finalmente producir para el intercambio para el intercambio tienen tres alternativas finalmente ustedes tienen acá tres alternativas producir para consumir perdón perdón tienen ustedes producir para consumir tienen ustedes producir para consumir e intercambiar y tienen ustedes producir para el intercambio ¿no? es bien difícil de que alguien esté produciendo ustedes qué sé yo están produciendo no sé picarones en casa una parte se lo comen y otra parte lo brinden ¿no? eso está bien ¿no? pero dedicarse solamente a producir picarones y ustedes comprar picarones en otro sitio y comérselo eso es mejor o sea la producción para el intercambio lo que nosotros vamos a preocuparnos en estudiar en esta en estas secciones de refuerzo es esta parte de acá porque esta parte de acá es la que se desarrolla ¿dónde? se desarrolla en el mercado y es por eso que empezamos con esta parte de acá muy bien vamos a ver si podemos cerrar la reunión ustedes ven de que terminó esto ¿no? terminó esto ya no se mueve más entonces tenemos que volver al menú y lo único que queda es el comercio internacional con especialización ¿no? tema que no lo voy a desarrollar recuerden que este es un un refuerzo ¿no? y pueden mirar ustedes ahí ¿no? pueden mirarlo ahí ¿no? pero lo que viene ahora después de conocer esto es conocer el mercado entonces la próxima reunión vamos a trabajar demanda oferta equilibrio en la cantidad equilibrio en el precio y medidas de bienestar todo eso lo vamos a ver en la próxima reunión voy a parar la grabación ¿no? ¿no?